¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pon la cara, pon la cara! ¡Alto! Esa no es la manera adecuada de tratar una quemadura por ácido en los ojos. En la escuela contamos con lavadojos. ¡Ay Dios, el lavadojos! ¡Muévete un poquito hacia abajo! ¡Listo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!